Muy buenas tardes, muy buenas tardes, esto es Nación Olimpista Radio en el pitazo inicial presenta a Nación Olimpista, estamos en directo, una plataforma diferente para quienes nos están viendo a través de Facebook hemos mejorado absolutamente todo, calidad de imagen, calidad de sonido, todo, todo, todo pero vamos a estar ampliando más adelante, les saluda César Rodoy estoy con Alejandro Matamoros y estoy con Ángel Valentín pero quiero saludar primero a mi compañero Ángel Valentín quien es el único que está semana a semana acá porque a veces no está César, a veces no está Carlos quien está siempre es Ángel Valentín Muy buenas tardes Ángel ¿Qué tal César? Me gané el ser saludado primero, qué bueno, qué bueno, el reconocimiento Yo iba así y... Yo iba a reclamar un poco de discriminación No, pues muy contento César de estar acá en una nueva casa TVS Agradecerles mucho por este nuevo espacio y contento como todo martes, listo para entrar en contenido Alejandro Muchas gracias, saludándote César y estamos en una nueva plataforma Ah, César nada más Y el que te presentó fue yo, qué bárbaro, qué bárbaro Ok, yo... No, aquí veo que hay mucho resentimiento No, pero antes también invitar a las personas que nos están viendo que le den like a la página TVS Le pueden encontrar en Facebook y en Instagram como TVS Y así también nos pueden ver en el Facebook Live y en la página de Nación Olimpista O sea que vamos a estar difuminados por muchos más lugares Y si usted nos está escuchando a través de Super 100 Le recomendamos que cuando dé la oportunidad de entrar en Facebook Entre a nuestra plataforma oficial Nación Olimpista Para que pueda usted degustar de una buena imagen Y por supuesto de un sonido de alta calidad En los programas anteriores siempre teníamos ese reclamo O esta crítica por parte de nuestros seguidores Que a través del celular nos escuchaba muy bien Que teníamos problemas con el micrófono, etc Ahora todo será totalmente diferente Este es el programa número uno de una alianza entre Nación Olimpista y TVS TVS es una plataforma totalmente profesional En el sentido audiovisual Ustedes pueden ya comprobarlo con esta transmisión que estamos haciendo En directo a través de TVS En las instalaciones de TVS en Tegucigalpa Aprovechen a darle like a la página Claro que sí, claro que sí Creo que nos vamos a ir a la primer pausa Nuestro programa vamos a la primer pausa Correcto, nos confirman, vamos a la primer pausa Luego regresamos y vamos a entrar de lleno en todos los temas que competen Tenemos mucha, mucha información Tegucigalpa, Real España, Real de Minas Y lo que ha sido el mes de febrero Ojo, traemos algunos datos y aspectos que ustedes tienen que conocer Nos quedamos leyendo algunos comentarios en nuestro Facebook En directo, mientras nos vamos a la pausa Regresamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos amigos, esto es Nación Olimpista Radio. Ya vamos a entrar de lleno con toda la información que traemos para ustedes. Me gustaría que la persona que nos están viendo a través de Facebook nos den sus comentarios para ver qué les parece esta nueva iniciativa de Nación Olimpista. Es una alianza con TVE. ¿Cómo te sentís? Yo la verdad estoy muy contento, te veo con una sonrisa bastante pronunciada. No, no, yo me siento muy contento porque hace tiempo estábamos a deber en esto. Por ejemplo, Nación Olimpista se ha caracterizado siempre por tener calidad en cuanto a la fotografía, calidad en cuanto al video, calidad en cuanto al diseño gráfico, calidad en absolutamente todo. Y lo único que nosotros siempre que dábamos a deber eran nuestras transmisiones en directo para el programa radial que tenemos desde hace ya poco más de tres años. Y siempre que dábamos a deber en cuanto a las transmisiones en cuanto a las transmisiones en directo porque lo hacíamos con nuestros celulares. Se nos acercó la gente de TVE, aceptamos la propuesta, nosotros nos sentimos muy orgullosos y contentos de estar con esta compañía profesional que nos está dando un material en el cual nosotros podemos dirigirnos a nuestros seguidores. Y vamos a estar, pues digo yo, tal vez le parece a la gente, me gustaría por eso ver los comentarios que la gente nos escriba y que nos diga si le parece o no le parece, pues en cuanto al audio, en cuanto al sonido, es lo que más hemos estado debiendo en nuestras transmisiones anteriores y por supuesto la calidad de imagen que tenemos en este momento. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que pasa el programa, quiero entrar de lleno, Ángel Valentín, quiero que me comente usted cuáles son sus observaciones que estuvo en el partido ante Justi Calpa la semana pasada. Porque recordemos, en el mes de febrero nos trae cinco juegos de los nueve de la primera vuelta, es trascendental lo que implica sumar de visita en este mes de febrero, porque es importantísimo, Ángel Valentín, dígame usted. Correcto, César, bueno, ahorita contra Justi Calpa, bueno, siempre la alineación la estamos manteniendo, siempre estamos jugando con la misma formación táctica, bueno, hubo cambios en este partido, en la alineación, y hubo uno que me llamó mucho la atención. Debutante, un debutante, sí, también, hubo un debut, correcto, pero este cambio que ya días, de hecho ya se había implementado, ya lo habían utilizado a este jugador, a Patón Mejía, como lateral derecho. Me llamó mucho la atención que Osean también lo hiciera, me parece acertado de su parte, porque el Patón es un jugador que le pone mucha, mucha alma, mucho corazón, aparte que, se me escucha, nos están ahí, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Bueno, sí, entonces te decía, me llamó mucho la atención este cambio de Patón, porque ya lo había utilizado anteriormente, profesor Vargas, si no mal recuerdo, en esa posición de lateral derecho, digamos como para tapar espacios, pero me parece que muy acertado, el Patón jugó muy bien, de hecho fue el que hace el primer centro, para la primera anotación. También debutó Leandro Sosa, ya lo pudimos ver, y regresó Bengochea a la alineación después. Ah, también jugó Alejandro Flores, es la primera vez que jugaba de titular. Así que fue un equipo bastante dinámico el que tiró a la cancha el profesor, de hecho en el resultado se pudo ver, 4 a 0 fue el resultado final. Algo que vos me habías dicho el programa pasado, y yo solo tenía que ganar, y vos dijiste, no, vamos a ganar por goleada, y así fue. Ya desde el minuto 22, ya iba 3 a 0 el partido. Ya iba 3 a 0, te dije, teníamos que aprovechar que Juticalpo es un equipo, digamos, débil en defensa, tampoco puede ser un parámetro para, digamos, para, para, tampoco, digamos, tirar las campanas al vuelo, porque, si bien es cierto, se ganó contundentemente, también Juticalpo es un equipo que, que, que no, todavía no, no, no ha dado, digamos, muestras de, de funcionamiento aún. Entonces, muy bien por nosotros que lo goleamos, eso nos ayuda a nosotros para la, el promedio de gol, nos ayuda para tomar confianza. Exactamente. Y, bueno, ¿qué más? No sé qué más se puede destacar de este partido, César, vos, Alejandro. Fíjate que yo quiero resaltar bastante, bastante. Lo del patón me gusta bastante, ¿sabes por qué? Porque es un jugador que cumple abajo, marca, quita pelota, anticipa balones, y también te cumple arriba, ofensiva y defensivamente. El patón es un jugador que es un buen cambio revulsivo que hizo Manuel Queosellán, y de ahí lo demás, Ben Guché, de vuelta a la titularidad. Con dos goles. Con dos goles, exactamente. Eso es lo que yo quería resaltar de este juego, la participación de Ben Guché. Jorge. Sí, fíjate que es un jugador que le gusta bastante en esta, en esta cancha, ya lo había hecho en ocasiones anteriores, pero quiero también destacar lo de Huití, Ángel Valentín. Correcto. Creo que la participación de Huití en Huití Calpa fue algo que es el Huití que queremos ver todos, fue realmente un Huití ofensivo, un Huití decidido, un Huití haciendo buenos centros y siendo participativo en ataque. Eso es lo que realmente resalto. Y pues también resalto que durante toda la semana pasada se estuvo hablando de una bailada y que lamentablemente Olimpia tuvo que dar la enseñanza, el ejemplo de que es una verdadera bailada. Pues lamentablemente por Huití Calpa, es lo único que puedo resaltar. No sé si hay algo más que podemos resaltar en este juego. No, y mencionar que Huití el año pasado, bueno, el torneo pasado con Olimpia, pero estuvo a préstamo en Huití Calpa, era una cancha que él la conocía de P a P, pues una cancha que ya había jugado, ya sabes cómo es el terreno de juego y gracias a Dios por el gol que logró después de venir anotándole al Motao para el empate. O sea, un jugador que marcó dos goles consecutivos. Correcto. Lo de Jerry Benson también, que en el partido anterior a Huití Calpa, lo deja en banca a Manolo, lo deja en banca y en este lo pone de titular y le responde con gol. O sea, yo considero que son ventajas directas a profesor Manolo de parte de los delanteros, pues más que todo de Jerry Benson, que es un jugador que demuestra en la campaña anterior, que es un goleador y que no tiene por qué estar en la banca. O sea, pues yo cuando veo las alineaciones del partido anterior a Huití Calpa, yo me sorprendo de ver a Jerry Benson en banca. Mira, nosotros, ¿te acordás del programa pasado con Alejandro? Establecimos unas claves que parece que el profesor las captó. Primero fue la rotación que eso ya... ¿Escuché el programa, decimos? No, estabas con nosotros. Fue el programa de radio. Ah, ¿sabes? El programa pasado, sí. Entonces, las rotaciones que ya las empezó a implementar, que ya jugó Mengí Baridón y ya fue una realidad, digamos, ese tema. También que tenía que jugar Jerry Benson siempre y lo de Huití también, que era otra clave. Contra Jutí Calpa parece que sí tomó nota de esto y si querés ya podemos empezar a hablar del otro partido. Claro, quiero que vayamos al tema de Olimpia Real España el domingo pasado, el 0-0. Quiero que salquemos los puntos positivos y, ¿por qué no?, los puntos negativos de los que nos ha dejado el 0-0 en Tegucigalpa el domingo pasado. Si querés, empezamos por los negativos. Va, empezamos por los negativos. Lo negativo, que la gente llegó muy entusiasmada después de la goleada en Jutí Calpa, que el Olimpista llegó en gran número, apoyó al equipo de principio a fin, que se vivió una fiesta en la grada, una fiesta totalmente increíble y que el Olimpia no respondió. Eso es lo más negativo que puede dejar. No creo que podamos tener algo que sobresalga más que esto, el fallarle a la gente, el fallarle al público. La gente llegó muy temprano, abarrotó el estadio y pareció un partido de semifinal. Creo que no había menos de 10.000 espectadores el domingo en el estadio y todos los que estuvimos ahí podemos dar fe en lo que estoy diciendo en este momento. Fíjate que a mí me gustó el partido, en realidad lo sentí bien disputado. Te pregunto a vos, César, ¿el partido como aficionado te gustó? Pero es que César está en otras cosas cuando va al estadio. No, no, bueno, es cierto, yo voy a otras cosas. Es capaz cuando miras las partes aburridas. Muchas veces, no, para, muchas veces me ha tocado ver el partido en repetición o ver en los propios resúmenes que hacen nuestros compañeros en Nación Olimpista, en el caso de Víctor. En este caso, Víctor es el que hace resúmenes y los sube a nuestra página de YouTube. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vamos a trabajar, pues. Es de conocimiento de todo el mundo que Nación Olimpista va al estadio a trabajar. Y en este caso, yo estuve el domingo pasado en Sombra Sur grabando un video que va a salir en el próximo programa de Rey de Copa. En la sección de, en la grada, pues, vamos a hacer un video muy bonito para la gente de Sombra Sur. Te voy a alegre con el material que captaste. Ahora, sí, muchas gracias. Ahora, mira, yo te voy a decir una cosa. Sinceramente, en cuanto al espectáculo, el juego no estuvo mal. Lo que yo estoy diciendo es que el equipo falló en el sentido de que no ganaste, es un partido. O sea, es un partido en casa, ante Real España, tenés que ganarlo. No tenés que estar viendo de que si jugamos bien, de que si jugamos mal, de que pasó esto, de que pasó lo otro. No, señor. Estamos hablando en el punto negativo. La pregunta fue, César, ¿cuál es lo negativo del partido? Lo negativo es que el Olimpia le falló la afición, pues no ganó el partido. Correcto. Bueno, vos tenés algo negativo que quisieras... Se podría decir, pero no es negativo, se puede sacar lo positivo. Yo como aficionado, yo vi un partido entretenido, eso sí, cualquier equipo quiera ganar. Sí, pero lo negativo, ¿cuál es? Lo negativo es que no se ganó. No se ganó en casa, perdiste tres puntos. Compartís mis puntos. Bueno, dos puntos en casa, perdiste dos puntos en casa, que son vitales. Ahora a esperar el siguiente partido, que es el próximo Olimpia contra Real de Minas. Pero lo otro a resaltar, lo positivo, es que el Olimpia todavía tiene un Donis. O sea, Donis Escobar está para más, para darle más gloria al equipo. Yo creo que también está haciendo un gran esfuerzo también para que lo tomen en cuenta en la selección. Pero eso es otro tema. Pero eso ya es un plus que le da a la afición, saber que contamos con Donis, aunque pueden decir que él ya tiene treinta y pico de años, que está viejo. Pero Donis responde. Donis todavía está. Como que tuviera veinte años. Donis todavía está para ser partícipe en el proceso Qatar 2022. Ahora, si hablamos en cuanto a lo positivo, pero primero quiero escuchar lo negativo que tiene Ángel Valentín. Lo negativo sí, es que se volvió, digamos, a ser erráticos en ataque, que eventualmente es lo que nos da la posibilidad de no ganar. O sea, nos merma, digamos, de ganar. Así que básicamente aterrizo con ustedes, pues lastimosamente no se ganó. Pero me llama la atención que venimos de un 4 a 0 y se nos complica hacer goles. A eso voy, a eso voy. Creo que en los puntos positivos, y no sé si mucha gente va a estar de acuerdo conmigo, pero en los puntos positivos voy a resaltar que tuvimos un partidazo en los dos marcos. Porque los dos porteros que estuvieron el domingo en el Nacional son los dos porteros que tienen que ser sí o sí el proceso de Qatar 2022. Y Fabián Coito lo sabe. Fabián Coito sabe que estos son los dos arqueros de la Selección Nacional y nos han regalado ese partidazo en las metas. Vamos a seguir con los puntos positivos después de la pausa. Vamos a retomar dentro de muy poco para que sigamos nosotros ampliando de lo que fue el partido ante Real España. Y por supuesto, hablar de lo que nos viene el día domingo y dar algunos aspectos técnicos que nosotros tenemos para ustedes en cuanto al desarrollo del mes de febrero con el Club Olimpia Deportivo. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Yo celebré una tapada como gol Un disparo que saca La mejor tapada Y que fue el primer Tapadón del partido fue El error de Jonathan Paz El mano a mano Fue el disparo de Ronnie Y detuvo después El rebote de Jonathan Paz La agilidad que tiene Donis Los reflejos Es un Yo estoy de acuerdo con la rotación De hecho me parece que Donis Debe de jugar los partidos más trascendentales Más importantes Que Mejibar siempre siga jugando Porque él no tiene la culpa de que Donis sea Tan buen jugador Es ahí el detalle Ustedes lo mencionaron en el programa anterior No hay que castigar a Mejibar Ustedes lo mencionaron en el programa anterior Que el jueves Iba a jugar Mejibar y que el domingo lo iba a hacer Donis Eso ya estaba preestablecido ¿Por qué? Porque Manolo lo había anunciado así Que bien que lo cumplió Ahora, sí, que bueno Que bueno que cumplió Manolo en este sentido Pero que bueno por los dos Porque tener siempre la participación de Mejibar Es muy importante para nosotros Porque sabemos que sí Va a llegar un momento en el que Donis Ya va a tener que decir adiós Y espero señores de la Junta Directiva de Olimpia Espero que cuando se le diga adiós a Donis Escobar Sea algo tan significativo Igual o mayor aún De como se le dijo adiós a Wilmer Velázquez Y que no sea tan tardío como pasó con Wilmer Wilmer fue su último juego Tres años después No pero ahí Hayas técnicas Todavía me estoy recuperando Todavía me estoy recuperando Por eso falló el programa Lo hubiesen escuchado hace una semana Este muchacho Nosotros lamentamos haberle escuchado Estamos en un 90 o 95% Para seguir con lo que estaba diciendo Le estaba pidiendo a la Junta Directiva Que no vaya a pasar lo que pasó con Wilmer Wilmer jugó su último partido Finalmente en Maratón en el Olímpico 2009 Y su despedida fue en el 2011 12 en el centenario Ah sí perdón 2012 Fue en enero Fue en enero Fue en enero Sí y yo lo sentí que todavía El 30 y 20 de diciembre Perdón Perdón don Iba a decir Wilmer Velázquez solicitó Retirarse en el centenario No no fue tanto en la directiva Él solicitó Ah ojo es cierto No me acordaba de ese detalle Entonces no 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 La despedida iba a ser en el 2011 Y Wilmer lo solicitó Para el año del centenario Exactamente Igual se había cansado Y para muchos olimpistas Y para muchos olimpistas Este partido fue el que verdaderamente Se celebró el centenario del club olimpia Exactamente El partido ante la América No fue tan significativo Para nosotros Sentimentalmente hablando Porque El partido de Wilmer lo sentimos Un partido que fue día de semana En la noche Se te complica más A un domingo Como si un domingo A las 4 fue en la despedida De Wilmer O sea Era más propicio Pues para la despedida Ojalá que no vaya a pasar Lo que pasó con Fabio de Sousa También Así como nosotros Acabamos de señalar a Jonathan Paz Y decirle a Jonathan Paz Que cuando vaya a ser lo bueno Se le va a aplaudir Y ahorita que no lo está haciendo bien Lo vamos a señalar Lo mismo vamos con la directiva Del club olimpia Ok Mencionamos lo de Fabio Porque son cosas que Nosotros como hinchas de olimpia Todavía estamos Un poco ahí Entre ceja y ceja Con la directiva Con este tema De la despedida de Fabio Y con lo de Donny Pues que va a llegar el momento Ojalá que ya se esté planificando Y que se vaya a hacer algo Realmente significativo Tanto para el hinchado de olimpia Como para el mismo Donny Que lo merece Oye ese jugador Con más títulos profesionales En Honduras En Honduras Tiene más títulos Que cualquier otro equipo En Honduras Como no va a merecer Donny merece un monumento O sea en títulos Esta olimpia Después Donny Después el resto Después el resto de equipos Esto si es Esto si es Pero 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 Nos lo retiremos Todos y después Tenemos dos Sí no no Claro que no Tiene como 20 todavía Pero si es bueno ir ya Metiéndole la directiva El tema de una despedida Bueno eso si Eso si Es bueno irle metiendo Ahora Creo que con la emoción De que tenemos Estamos en una Nueva Plataforma Plataforma Con un audio diferente Un audio de calidad Con una imagen también de calidad En nuestra transmisión De Facebook A través de TBS Gracias a ellos Por abriendo la puerta Gracias al pitazo inicial Por permitirnos a nosotros Hacer este tipo de alianzas extras Porque también no es nada fácil Estar en radio No es nada fácil Que nos abran las puertas De esta manera Y creo que el trabajo Que hemos estado haciendo A través de estos tres años Habla por nosotros Ahora Porque ya el tiempo Se nos va a ir Y nos va a tocar Hacer una despedida Y no quiero hacer una despedida A la carrera A la carrera pues No quiero Quiero agradecerle A todos Y ya no están haciendo señas Lo hablamos de Real Termina Antes de terminar ¿Cómo quedamos el domingo? ¿Ganamos? ¿Perdemos el patrón? Mira el domingo Es una obligación Para Olimpia Que esto es lo que Lo conocí Vamos a cerrar Porque de los cinco juegos Olimpia sale Sobresaliente Siempre y cuando Gane el domingo A la Olimpia No se le va a permitir El domingo que empate No se le va a permitir Que pierda mucho menos Tiene que ganar ¿Por qué? Porque para nosotros Este campeonato Tenemos que cerrar En la primera posición Tenemos que cerrar En la primera posición Si queremos ser campeones Ahora Ángel Pues fíjate que Yo esperaría un gane Pero hay que ver Hay que resaltar Que Real Termina Ha tenido un levantón Importante Pero está obligado Olimpia Empatar ante Real España Ambos están obligados Uno porque se quiere salvar El Olimpia Porque siempre tiene la obligación Por plantel Por historia Deberíamos de ganar Este partido Pero no crean Que va a ser un partido fácil Eso se los adelanto No solo por jerarquía Sino que por la obligación Porque venís de empatar Ante Real España En casa Tenés que Tenés que reponer Y reventar Bueno y para cerrar Entonces los tres Estamos con Concordamos que Hay que ganar obligatoriamente Y esto ha sido todo Nos vemos el próximo martes También no se pierda Rey de Copa Los domingos Por TSI A la una de la tarde Se viene un especial De Sombra Sur Tiene que verlo Tiene que verlo Tiene Denle like a TVS Y denle like a TVS En toda la plataforma Lo pueden encontrar Lo van a estar escuchando Bastante Exactamente Así que En Facebook TVE Honduras En Facebook En Facebook En Instagram Y en Twitter En Twitter es TVS HN HN en Twitter Sí Así es Bueno gracias a todos Por habernos acompañado Voy a ver si Cuando ya venga Carlos Alexi La siguiente semana Con el tema De la lectura De los comentarios Nos quedamos Al final del programa Muchas gracias Nos vemos ¡Gracias!